El presidente Iván Duque firmó hoy el decreto que permite que los trabajadores retiren parcialmente las cesantías para la educación de sus hijos o familiares y que estos queden establecidos en un ahorro programado. El decreto presentado hoy por el Gobierno Nacional busca que los colombianos puedan retirar parcialmente sus cesantías, que irán directo a un seguro de vida o un ahorro programado que garantice la educación superior de sus familiares, iniciativa que destacan los ciudadanos. Ya no solamente vamos a poder usarlas para nuestros hijos, sino que también para aquellas personas que son dependientes. Los requisitos para quienes quieran acceder a este beneficio deben pertenecer a un fondo de cesantías y acreditar otros mínimos, entre ellos el certificado de la entidad con la que contrató el ahorro programado o el seguro educativo, la copia del contrato suscrito o póliza de seguro suscrito con la entidad y los registros civiles correspondientes o las declaraciones extrajuicio. Que Colombia pueda permitirle a las familias dejar prepagada la universidad de sus hijos a través de los retiros parciales de cesantías. Los fondos respaldan el decreto del Gobierno. Pensar en seguros programados y en educación diferida hacen que las cesantías puedan tener un mejor propósito para los colombianos, garantizar la educación. Son nueve millones de colombianos que están en un fondo de cesantías y potenciales adquirir un seguro educativo o un ahorro programado.